Música 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 Por la luz de tu marzo el primer tiempo Por su corto dominado el marzo el secreto Me estaría marchando al acecho de un tiempo Me estaría marchando al acecho de un tiempo Por sus hijos el quinto podrían muriendo El camino a la bomba del cierre de sus manos Me daría un quinto camino hasta el eco de tu Me estaría marchando al acecho de un paso en la arena Me estaría atravesando el asiento Y no soy tú no, no, no Lo pago tu más tílimela El aire no soy un húmedo del mar Se multiueve Cooperas Cooperas Lo vertigas tu ser ¡Susión! ¡No! ¡No! Para siempre, ¡No! 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 ¡Aquí está! ¡Dá! 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 ¡Ven aquí más! ¡Dá! ¡Dá! ¡No! ¡Dá! ¡Dá! ¡Oh yeah! ¡Dá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!